Yo repudio absolutamente, rechazo absolutamente los crímenes de odio contra los pueblos musulmanes. Repudio a los sectores de la ultraderecha, a los sectores racistas que en Europa queman el Corán y repudio a los sectores que se hacen los locos y son cómplices indirectos por silencio, porque tú ves el silencio de los presidentes en Europa, ves el silencio de mucha gente, de muchos medios de comunicación. Es repudiable quemar el Corán. Hay que respetar el carácter sagrado del Corán, de los profetas y el carácter sagrado de las religiones, de todas las religiones del mundo. Hay que respetar. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia.